Hola chicos, buenas noches. Brandon, Belén, Tania, Daniel, gracias por estar aquí una vez más. Me da mucho gusto que estemos trabajando. Ya vamos a dar casi casi que el último paso para la última semana. Estamos a la mitad de la tercera semana y ahorita si se dan cuenta ya nada más me faltan como unas cinco personas para terminar de calificar lo que es la segunda actividad de Come to My House. Y quiero extenderles una felicitación porque fíjense que en esta semana en sus dos actividades ya la mayoría cumplió con anexarme su liga para poder revisar cómo su pronunciación ha mejorado durante estas dos semanas que llevamos trabajando. Entonces espero que ya ahorita ya hubiesen revisado los materiales de la plataforma porque tenemos una semana un poquito compleja por los temas nuevos que tenemos que abarcar. Aparte que vamos a tener que formar oraciones, dar respuestas y ocupar el auxiliar doy-dos porque vamos a trabajar con el presente simple. No sé si hasta ahorita de los materiales que ustedes revisaron tengan alguna duda, alguna pregunta chicos. Belén, Tania, Daniel. ¿Sí me escuchan chicos? Ok, muy bien Daniel, qué bueno. Pues let's start with our class. This is our third week where we are going to use new topics for these two activities that you have to send on Sunday. At the same time you need or you must to participate in the learning forum. What happened with that? In this week you have to identify how to work with the simple present frequency adverbs with the perceptive verbs like like dislike hate and love with the verbs play gu y do and the auxiliar can y can't. At the same time you have to form or to write sentences, questions, and answer your own questions. we are going to start with our class let me to show the presentation ok this is our third section tenemos los temas nuevos de la semana que son el presente simple con oraciones afirmativas auxilia can and can't like dislike love and hate with perceptive verbs others of frequency others of time we are going to continue using the sequence word and and also with taking consideration the recommendation for the learning forum and the part of our questions and answers yes so this week is almost almost not difficult but you need to pay special attention to focus on the use of the simple present and observe the grammar rules for this topic why because all of them all the verbs that you are going to use they need a special grammar rules so in this moment you have here what is that that you are walking with a step check secured and you are getting new knowledge more practice and also in you are remember or remind some questions in English that you saw in the high school maybe it was time alone but as I mentioned to you that your brain is reminding this information and this is the present simple in English we have regular and irregular verbs and this is the present simple in English we have regular and irregular verbs and this week you are going to use especially with regular verbs and also you have to write sentences in affirmative and interrogative form apply the use of the auxiliar do those and continue using is am and are if you remember last two weeks ago we review the personal pronouns I you we and they remember that they are for third person second person and third person but this third person is in plural because we have third person in singular that we use he she eat what happen with this the simple present you are going to use for express your your habits your daily routines or your actions it is in your in a firmatic way and you need to follow this small structure subject plus the verb and apply the grammar rules for third person only in affirmative form that is s e s i e s i suppose that you review your material and it is a little review of the grammar for the regular verbs in english y qué significa que tenemos que todos los verbos que terminan en s h c h s s x y doble z les vamos a aumentar e s si se fijan tengo watch watches misses misses y fixes otra regla gramatical los verbos que terminan en consonante seguido de una griega vas a cambiar la griega por i y aumentas s s cry cry story stories story stories tercera regla los verbos que terminan en vocal seguidos de una griega solo le vas a aumentar s play play plays say say 6 enjoy enjoy enjoys como cuarta regla o excepción es que todos los verbos go do y have como son excepciones a la regla no les vas a aplicar las terminaciones s e s y es únicamente de go vas a poner go us do dos y have va a cambiar a has todo el resto de los verbos le vas a aumentar la s en la regla número 3 porque el aumento s bueno yo tengo una vocal y tengo una una consonante pero en inglés esta tiene el uso o la aplicación de una semi consonante porque porque es consonante pero tiene sonido de vocal say enjoy y aunque sea una consonante tiene sonido de vocal por eso únicamente le aumentamos la s y no la cambiamos de y ahí latina como nuestra regla anterior sí hasta aquí estamos no tenemos dudas si vamos entendiendo cómo voy a utilizar el presente simple con los verbos regulares Tania Belén Daniel si tienen dudas por favor pregunten porque exactamente esto lo van a tener que aplicar in your activities seguimos hoy nos wraps ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos una práctica. This is a practice. We have the verb work. This is my verb, work, wash, cry, and play. ¿Qué significan? Trabajar, lavar, llorar, jugar. Como yo aquí tengo terceras personas, María is for she, he is for a man. Y por eso, si se fijan, aquí estamos recalcando el verbo. María works. Son oraciones afirmativas. Como tengo a María y aquí en María, yo voy a tener que ocupar un she en lugar de María. Por eso le pongo la s, porque me dice que todos los verbos, que no son los que entran en las reglas gramaticales, les aumento la s. She. Aquí tengo a María. Y como tengo la terminación sh en el verbo, le aumento es. She washes the car. He cries in this moment. Él llora en este momento. She plays in the garden. Aquí tengo la regla gramatical que dice, Tengo consonante y a vowel, so I am going to change the consonant and add I, I, E, S, cries. And here we have play. Tengo a vowel and a consonant. But we have a vowel, so only we add S. She plays. Vamos a la parte donde tenemos que hacer preguntas. ¿Qué es lo que pasa aquí? What happened here? In this case, we have the verb start. Start is a regular verb. So, I can write at the beginning of the sentence. That's the reason we need an auxiliar. And in this case, we are going to say, Please help me. And the auxiliar those and do are going to help me to form my questions. We have the auxiliar those plus the subject, plus the verb, And finally, my question mark. Do you like it? Y esta es la forma en que yo voy a hacer mis preguntas. Y aquí lo tenemos. Este auxiliar do those no tiene traducción como auxiliar porque la palabra lo dice, me va a ayudar, me va a auxiliar a hacer mi pregunta. ¿Y cómo lo divido? Voy a hacer para I, you, we, they, ocupo do. Para he, she, it, ocupo those. ¿Por qué? Because these three are the third persons and they are plural. Y aquí tenemos nuestras estructuras cómo vamos a formar nuestras oraciones. Yo tengo primero mi sujeto that can be a personal pronoun or a proper name. She works because I'm talking about she in the factory. This is in affirmative form. In interrogative form, what I'm going to do? I'm going to use the auxiliar do or those depending on the subject. Plus, my verb, but without the es or es in third person. The complement of the information and my question mark. and we have those porque estoy ocupando un she y si se fijan aquí en work, ya le quité la S porque estoy ocupando una tercera persona y se lo estoy poniendo al auxiliar. Does she work in the factory? Y lo mismo me pasa cuando hago una negación. She does not work in the factory. If you observe, the grammar rules for third person is applied or focused on the affirmative sentences. We don't use in interrogative and negative sentences. In this, we need to use an auxiliar. Okay? We have a different example. Please observe. Subject, your verb, your object or complement in affirmative. She works in the library. My father washes the car. The dog eats the food. ¿Cómo lo hago en forma interrogativa? Does she work in the library? Does my father wash the car? Porque aquí estoy hablando de él. ¿Sí? Does the dog eat the food? Aquí estoy hablando del perro y se cambia a eat. Esto es precisamente lo que ustedes van a hacer en sus actividades. Por eso es muy importante que lo identifiquen. Y si tienen preguntas, me dicen por favor. Ahora aquí yo tengo oraciones o ejemplos, pero estoy ocupando los pronombres personales I, you, we y they. Que aquí yo voy a ocupar el auxiliar do. I work in the library. My friend eats hamburgers. Do you work in the library? Do they eat hamburgers? ¿Sí? Y aquí tenemos otro tipo de preguntas. How long does he take the bus? Enrique take the bus one block. Where does he or she run every Saturday? She or he, Pedro or Luisa runs at the park every Saturday. Yes, she does. No, she doesn't. Oh, no, he does. No, he doesn't. When does she drink coffee? She drinks coffee in the morning. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Esta parte viene siendo cómo vamos a hacer preguntas porque yo en una actividad tengo, voy a buscar un, una persona que sea mi compañero de cuarto. Room mate. Como yo lo voy a buscar, va a ser un hombre o va a ser una mujer. He or she. Por eso es muy importante que identifiquemos cómo voy a ocupar los pronombres personales con el auxiliar dos, los verbos regulares y la aplicar las reglas gramaticales. Esta es la razón por la cual se los estoy presentando. ¿Ok? Ok. 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 ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí tenemos we have here the example of our activity. You are looking for a roommate. Y dice escribe diez preguntas and answer to know the routine of your possible new roommate. mate. Y tiene la traducción aquí abajo. Aquí tienen el ejemplo. What time does he o puede ser what time does she have lunch? Aquí van a preguntar y aquí van a contestar. Samantha has lunch time at seven o'clock. Otro ejemplo. Does she exercise regularly? Ella hace ejercicio normalmente. Yes. She does exercise regularly. ¿Qué es lo que van a hacer? Fíjense muy bien. Yo tengo what time es mi doble question que me ayuda a pedir o solicitar más información sobre algo o sobre alguien. Ocupo el dos porque estoy ocupando una tercera persona porque no sé si voy a voy a decirle a Samantha a Pedro a Luisa a Juan a qué hora desayuna. Cuando yo doy la respuesta yo no voy a ocupar el auxiliar dos porque tengo el verbo have. Samantha has lunch time. ¿Por qué le cambio a has? Porque estoy ocupando a Samantha y Samantha vendría siendo una tercera persona. ¿Sí? Y entonces yo puedo poner she o puedo poner Samantha. Por eso ocupo el verbo tener en en lo que es la regla gramatical para la tercera persona. Aquí otro ejemplo. Como en esta pregunta I am using the auxiliar at the beginning of the question does he exercise regularly? Aquí voy a contestar yes she does exercises regularly o puedo contestar no she doesn't y ya tengo mi respuesta que es lo que yo voy a hacer aquí here in this part 1 2 3 4 5 6 7 10 10 are going to form 10 different questions with the purpose or the focus on to know more more about of the your new roommate your daily routine what does she eat what does he study where does he from how is she does she have friends is she married no sé cualquier cosa pero aquí van a hacer 10 preguntas y acá 10 respuestas no tienen que ser diferentes tienen que tener información que las relacione porque porque si están preguntando están contestando como segunda parte que es lo que van a hacer con toda esta información with all of this information you are going to write a small paragraph si ahorita nos vamos para que lo vean hasta aquí no hay preguntas no tenemos preguntas hasta aquí de cómo vamos a hacer la primera actividad chicos help me tell me if you have questions or no tania daniel belen brandon i don't know if you continue with us ok tania daniel le seguimos bueno pues ahora vamos a ver los temas para que yo pueda hacer mi primera actividad and first we have can 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 be a verb or can be an auxiliar y esa función tiene para qué me va a servir para poder preguntar sobre abilities activities physical activities social activities or cognitive activities that's the reason you are going to use the verb go play and do qué es lo que vamos a hacer pues aquí yo voy a decir qué tantas habilidades tengo voy a expresarlas y voy a tener que tener my subject plus the auxiliary can plus the verb and plus the complement in this case I am going to talk to talk about me not by my roommate about me I can room in the morning you have your questions and your imagine in cognitives I can read book you are not going doing nothing in doing exercises I can dance each Friday y tengo la imagen ahora si se fijan if you notice you have in your material the verb go play and do you can mention sports and relaxing activities he can go to the beach porque no le pongo aquí la es porque tengo el auxiliar can I can play football I can play the piano I can do exercise I can speak English very well I can do my homework without mistakes I can go to visit my grand mom all weekends todo lo que ustedes puedan hacer y también pueden mencionar todo lo que no pueden hacer I cannot read a book in two weeks no puedo leer dos libros en dos semanas I cannot understand English very well no puedo entender inglés fácilmente I can't run every day todo lo que no puedas hacer aquí es lo que yo voy a utilizar el auxiliar can con mi verbo principal que puede ser go play or do otro o algún otro verbo pero aquí tengo que identificar cómo va a ser mi estructura gramatical that I need to follow in this kind of sentences ok now another topic we are going to enter to the perceptive verbs we have love hate and like aquí también tenemos reglas gramaticales what happened with this these three verbs pueden estar seguidos con un infinitivo y con la terminación ing cuál sería un infinitivo pues mi infinitivo sería to work to speak ese sería mi infinitivo y si le pongo gerundio qué es lo que hago únicamente me voy para working o me voy para speaking qué es lo que voy a hacer como lo dice lo puedo ocupar tanto con un infinitivo como con un gerundio no porque tenga un gerundio quiere decir trabajando no no da la terminación de infinitivo únicamente hay que aplicar las reglas gramaticales y pues todo tiene una razón de ser y vamos a empezar como son verbos perceptivos que yo no los puedo tocar porque son perceptivos únicamente puedo observar qué es lo que voy a hacer aquí también voy a aplicar las reglas gramaticales for the third person he she it y tenemos he likes to run porque le pongo la s aquí porque tengo una tercera persona he y si tengo el verbo like lo estoy ocupando con un infinitivo sí pero también lo puedo ocupar con un gerundio tenemos otro ejemplo he is my subject is because is third person to wash is the infinitive the dishes la traducción sería a él le gusta correr a ella le fascina cocinar tenemos lo mismo aquí tengo mi sujeto ocupo la regla gramatical de las terceras personas y tengo mi verbo en infinitivo ok pero como me dice que este verbo también lo puedo ocupar con gerundio con gerundio es la terminación ing en los verbos si tengo un he que es mi sujeto le aplico la regla de las terceras personas y que es lo que hago tengo mi verbo en infinitivo que le pongo ing porque le duplico aquí la n porque este es un verbo monosílabo termina en consonante se duplica la última consonante y se le aumenta ing y lo mismo pasa aquí tengo mi sujeto my subject my verb love but with the s for third persons and the main verb with ing cooking another example my subject I respect the rules for third persons and then my verb with ing g y tengo mis oraciones y dice a él le gusta correr ama ella ama cocinar a cocinar odia lavar los trastes a él le gusta correr es lo mismo si se fijan son iguales las oraciones pero estamos aplicando the different grammar rules that you need to take in consideration in your sentences in your activity number one also you have the opportunity to use this kind of information using a question and in this case you have do you like to swim tenemos una tercera una persona de you por eso ocupamos el auxiliar dos pero si yo ocupo el dos para do she like to run que es lo que hago aquí le quito la s porque se la pongo al auxiliar y to run ok preguntas hasta aquí chicos si Belén esa es la primera que expliqué es la actividad seis pero lo que quise explicar es porque ahí me iba a tardar un poco más en explicarles el uso del presente simple con los verbos regulares por eso retomé la actividad seis Belén pero ahorita estamos viendo los temas para la actividad cinco Tania Daniel preguntas de cómo voy a ocupar el verb like en este momento vas a identificar la diferencia entre like y dislike ok all is right chicos continuamos continuamos ahora entramos with the verb dislike we have a word and it's a compound word what is that we have this and like que es lo que quiere decir que esto me da una connotación negativa el dis y es disgustar o no me gusta aquí a diferencia del dislike with this verb all the time you are going to use the main verb with ending ing ng nunca vas a usar un verbo en infinitivo si nunca i dislike eating hamburgers she dislikes eating hamburgers si si se fijan aquí estoy ocupando la s porque estoy ocupando una tercera persona y lo mismo es voy a respetar las reglas gramaticales para las terceras personas en forma afirmativa este verbo este auxiliar dixo este complemento me tiene que decir que como es dislike el verbo tiene que ir con ing si y para preguntar hacemos lo mismo does she dislike drinking soda tenemos el auxiliar le quitamos la s pero seguimos aplicando ing at the main verb y aquí tenemos ejemplos vamos a respetar las reglas gramaticales she is my subject dislike is the s because i have a third person and the verb watch with ing the soap operas también lo puedo ocupar seguido de un pronombre posesivo que eso ya los vimos en la segunda semana my mother dislikes her broken nails my mother es una tercera persona dislike le aplico la regla gramatical aunque no tengo un she pero my mother completo es mi sujeto y lo cambio por she por eso le aplico la regla de la tercera persona qué es lo que pasa cuando yo lo hago pregunta puedo ocupar de dos formas mi pregunta y tienen la misma connotación el mismo significado i do not like hot soda no me gusta la soda caliente i dislike hot soda yo aquí estas dos oraciones me están diciendo lo mismo pero están escritas de diferente manera recuerden que el this es una connotación negativa por eso no puedo poner en una misma oración dos negaciones o le pongo this o le pongo do not like esto que está aquí es incorrecto i dislike not like soda no i dislike soda no me gusta la soda y vamos a ver esto es lo que yo tengo que hacer i dislike working on weekends i dislike running all days she dislikes sleeping all saturday si yo le pongo she dislike to sleep incorrect she dislikes to sleeping incorrect you can't write this kind of sentences so please take into account this recommendation read your grammar rules why because in your next activity in your first activity that is this you have to use you are going to write two sentences for can two sentences with like two with dislike two with hate and two with love observe how the sentences are written y aquí vamos a poner una imagen de acuerdo a la oración tengo dos oraciones dos imágenes dos oraciones dos imágenes que es lo que va a pasar que aquí voy a tener doce oraciones doce imágenes y esta es la forma de que yo también puedo trabajarlo what do you do dislike to do what does she like to do she dislikes going to the park she does not like eat vegetables son reglas gramaticales que ustedes pueden consultar para que de esta forma su actividad sus actividades estén correctas si hasta aquí no tenemos preguntas muchachos preguntas hasta aquí bueno ya vimos que vamos a tener que hacer otra vez dos oraciones la primera with twelve sentences and twelve images according with the idea or the information that you have in your in each sentence you are going to record all the sentences and then share with me your link where you did this work in the second activity you are going to write ten questions ten answers and a little paragraph what is that vamos para allá aquí tenemos nuestra actividad esto yo se los compartí el día lunes que es lo que voy a hacer hacer dos preguntas de cada una las voy a escribir aquí y voy a pegar las imágenes de cada una de ellas que voy a hacer voy a seguir las reglas gramaticales las estructuras que ya les mostré y vamos a poner lo que puedo hacer lo que no puedo hacer lo que me gusta y lo que me disgusta y luego lo que amo lo que odio y lo que amo dos de cada una si recuerda aplicar las reglas gramaticales para cada uno de ellos por eso es muy importante que revises el material de la plataforma o los que yo mando qué vas a hacer tienes que revisar tu rúbrica porque vas a grabar una vez más les recomiendo que graben en la última que en Bócaru que es más sencilla y les cuesta menos trabajo compartirme su liga entonces aquí yo voy a grabar mis doce preguntas mis doce oraciones que yo hago dos con can dos con can dos con like dos con dislike dos con hate and dos con love y voy a grabar es lo que yo voy a hacer en mi prego en mi segunda actividad voy a buscar a roommate que puede ser he or she y voy a escribir diez preguntas investigando sobre las actividades lo que le gusta o que le disgusta o lo que hace mi compañero porque yo va a vivir conmigo y las voy a contestar de acuerdo con lo que yo ocupe en las preguntas como ya les expliqué esta es la forma de que ustedes van a hacer sus preguntas dos y tacos aquí ya tienen la primera pregunta aquí lo van a hacer con el auxiliar dos y aquí lo pueden hacer con las doble h questions where does your roommate eat tacos donde come tacos tu compañero de cuarto para las preguntas yes she does no she doesn't esta es una pregunta corta o cerrada una respuesta corta o cerrada pero también tenemos que poner she reads a book in the morning que es lo que quiere decir que yo voy a ocupar esta estructura gramatical mi sujeto mi verbo y mi complemento como aplicando las reglas gramaticales para las terceras personas recuerden que voy a buscar un compañero de cuarto puede ser un hombre o una mujer no deben de ocupar el pronombre personal hay el you o el we tienen que ocupar he or she y aquí vamos dice escribe cinco oraciones donde expliques la rutina de tu posible compañero recuarto recuerda usar las estructuras de las terceras personas usa los adverbios de tiempo first after then finally que es esto estos adverbios de tiempo me ayudan a hacer un pequeño párrafo o en todo caso los pueden enumerar pero tienen que ocupar las los adverbios de tiempo y aquí tiene un ejemplo this is my possible new roommate samantha and this is her routine her es un adjetivo posesivo porque estoy hablando de samantha first she gets up six o clock in the morning si se fijan aquí tengo una coma yo ocupo after tengo que decir que hace después then una coma den digo lo que hace entonces coma y finalmente qué es lo que yo quiero mencionar todo esto lo vas a grabar y me vas a me vas a compartir tu liga si entonces eso es lo que yo voy a hacer tania don't worry about the time the most important is that you try to speak or to read english i have noticed that you are getting more practicing your reading so don't worry in the time this time i don't check the time i check your pronunciation i check if you respect the rules and is that ok si tania to have take to to what we 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 see Preguntas, preguntas, por favor. Bueno, nos damos al foro Aprendiendo. Recuerden que en el foro Aprendiendo aquí van a compartir información y practicar su idioma. ¿Qué es lo que vas a hacer? You are going to express or you are going to share with your classmates things that you like or dislike, activities that you used to do every day, or maybe the things that you are able to do that you can do if you can jump, you can play, you can read, if you can dance, if you like to go to the movies, if you dislike to sleep early, whatever you want. But taking in consideration your abilities, your like and dislike, what the things you love or what the things you hate. And then you have to give your point of view and advice or a recommendation to your classmates. It's very important that you practice your English writing. Why? Because next week you must write four times. And remember, this forum is graded, so it's very important that you write complete sentences. And another important aspect is that you can write in Spanish. Yes? Yes. 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 Well, continue with the topics that you are going to use. Frequency adverbs What is the The situation Or the objective Or the focus of these adverbs These words Are going to mention Or help you to say How often the things Are done ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Con qué frecuencia lo hago? Pero aquí hay Especiales Usos en ellos Si yo ocupo un verbo Diferente al verbo to be Quiere decir que primero Coloco mi sujeto Coloco mi adverbio de frecuencia Y mi verbo Y cuando ocupo el verbo to be Ocupo mi sujeto El verbo to be Y mi adverbio de frecuencia Estas me van a ayudar Para ver Qué tan frecuente Mi compañero hace las cosas Y de esa forma puedo decir Siempre se levanta temprano Este ocasionalmente Arregla su cuarto Alguna vez Este sale a comer Nunca hace ejercicio Entonces son los servicios de frecuencia Que tú puedes utilizar En tus descripciones O en tu información Que andas buscando De tu compañero Las palabras de secuencia Ya las vimos Third Second Third Last Before After Then Finally Recuerden que estas Les ayudan a darle una continuidad A lo que están haciendo O están desarrollando ¿Ok? Y en un momento dado Pueden ocupar Un conector Que son Conjunctions Que puede ser And But Because Or Oso Cada uno Tiene un uso diferente And Significa I Que vas a unir Me gusta trabajar Y comer But Significa pero Ahí vas a dar una razón Quiero comprarme unos zapatos Pero no tengo dinero ¿Sí? Because ¿Por qué? Me Quiero caminar Porque Es bueno para mi salud ¿Quieres té? ¿O quieres café? Or Va a venir mi mamá Así que Voy a limpiar So Y esta es la forma En que ustedes van A ocupar Estas palabras Para poder Hacer Sus escritos Y como último Como les comento El foro aprendiendo Hasta ahorita He visto que hay un respeto Muy bueno entre ustedes Hay que seguir aprendiendo Las reglas De netiqueta Recuerden que No deben de ser Este No debemos de ser Groseros No debemos de insultar No debemos de De este De juzgar Debemos de saludar Es muy importante Que digan el nombre Del compañero Despídanse Todas estas Estas partes Es las que hacen Que el foro Sea amigable Y en un momento dado La relación entre ustedes Sea genial ¿Sí? Por ello tengo Una observación Muchos ocupan La palabra Partners O companions Cuando yo estoy Trabajando Con lo que son Alumnos La palabra correcta Es classmates Que son compañeros De clase Roommates Son compañeros De cuarto ¿Ok? The last point Estas son ligas Para que ustedes Las consulten Puedan entrar Y puedan ver El uso Del can Can't De los verbos De los verbos Like Dislike Love And hate De El presente Simple Y Doble Which Questions Hasta aquí Muchas gracias Muchachos Les agradezco Mucho Que hubieran Estado Conmigo Una vez Más Y no sé Si tengan Preguntas Alguna Duda De sus Actividades De cómo Las tienen Que hacer Do you Like The class The explanation Was correct For all Of you Ok Tania Belen Daniel Questions Ok Christian Thanks A lot Whales Good Daniel I hope This Help Help In Your Activities If You Have Questions If You Have Problems Please Send Me A Message In My Email Or In The Platform Ok Tania Ok Belen So Congratulations For Your Work You Are Good Group You Work Very Well So Thanks Very Much See You Next Weekend Have A Nice Week Take Care Of Yourself And Your Family I Hope All Of You Have Good Weekend See You And Bye Thanks Thanks A Lot Ok Tania This Is The Objective That All The Questions Or The Dubs Were Clear In This Moment Okay